La Prensa.mx presenta La comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Hermanos llenos de alegría, nos hemos reunido aquí para bendecir la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe Esta efigie será un signo de cuán grande y profunda es la relación de la Santísima Virgen con Cristo y su Iglesia que somos nosotros Santa María de Guadalupe, en efecto, es la Madre de Cristo, imagen visible de Dios invisible Y ella misma es imagen, figura y modelo de la Iglesia Imagen en que la Iglesia contempla con gozo lo que ella en su totalidad espera hacer Figura en que reconoce el camino y la norma para llegar a la plena unión con Cristo Modelo en que se apoya la Esposa de Cristo para cumplir su misión apostólica Así estamos con atención y fervor a esta acción sagrada El Señor esté con todos ustedes En aquel tiempo, Isabel, levantando la voz, exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos